Tiene que ver con tomar la declaración de imputado, lo cual se negaron, con formalizar, pedir medidas de prueba, eventualmente llevar adelante una investigación que terminara con una acusación y un juicio. Pero sí, obviamente, con la tranquilidad y, si se quiere, con la satisfacción de que, en virtud del trabajo policial, que fue un trabajo muy rápido y que dio con estas personas en un restaurante, ya hemos recuperado el dinero y eso para la víctima es muy importante, sobre todo que se lo entregamos ayer en el mismo momento. Sí, están acusados de cohecho. Esto es el ofrecer dinero a cambio de que un funcionario no haga lo que tiene que hacer de acuerdo a su función. Informa Jiménez, que el encargado de la brigada de investigaciones, que cuando llegó al local, al restaurante, estos señores le ofrecieron arreglar la situación de lo que estaba ocurriendo, obviamente con dinero que contaban encima. ¿Alcanza con la declaración del policía en este caso? No, no estaba solo, digamos, había otro personal policial que servirá de apoyo respecto a lo que Jiménez está mencionando. La apelativa de la pena para ambos delitos, sea el hurto agravado como el cohecho, es de un año a seis años de prisión cada uno de ellos. ¿Los acusados tienen antecedentes? No lo sabemos aún porque ayer lo ficharon, mandamos a reincidencia la solicitud de información respecto a si tienen antecedentes penales o no y eso demora un par de días. ¿Se maneja la hipótesis de un posible entregador? Bueno, justamente para eso es que pedimos los informes de la telefonía, ¿no? Nosotros sabemos que estas personas estaban acá, podemos presumir un montón de cosas, pero como dimos con ellos inmediatamente y tenían consigo los celulares que han estado operando en la ciudad, por eso pedimos los informes de telefonía a los efectos de hacer una pericia, y ahí vamos a ver todas las comunicaciones que tienen, los mensajes de diferentes medios, las redes sociales, y tal vez con la ventaja de que como los agarramos tan rápido encontremos que no hayan borrado nada, y eso nos va a permitir saber si tienen vinculaciones con La Pampa, General Pico u otra ciudad de la provincia. ¿Hay otra instancia como por ejemplo para que ustedes puedan solicitar las cámaras del banco, en este caso del Banco Nación, donde la víctima había retirado? No, eso lo solicitamos por oficio, le hacemos una nota a los bancos, a lo mismo que al SECOM, y ellos respondan inmediatamente. No necesitamos el auxilio de un juez para eso, no necesitamos pedirle a un juez que nos habilite a hacer eso, eso es propia facultad nuestra. Y lo vamos a hacer obviamente, nosotros queremos saber, por ejemplo, en este caso si dentro del banco, donde sacó el dinero, el damnificado, estaban estas personas observando o fue afuera de la entidad bancaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!